Hablando de Podemos y de lo que se puede beneficiar de lo que ellos llaman casta y de las actuaciones. Cuando no ven casta, por cierto, que Pablo Iglesias se solidarizó con Tania Sánchez y dijo que no tenían ninguna duda de su honorabilidad. Quinto punto de reacción de casta. Quinto punto de reacción de lo que ellos vienen denunciando a la casta, ¿sí o no? Bueno, pues vamos a por más puntos y en este caso no es de estos que estamos hablando, porque Podemos ha dado un paso, no sé si le va a beneficiar, y eso os lo pregunto a vosotros, electoralmente, pero se estrechan los lazos entre Podemos y Cañamero, el SAT, esta gente en Andalucía que, como veíamos ayer y estos días, ese populismo barato les puede salir caro, porque decir que van a someter al referéndum en la Semana Santa, se ha montado la que se ha montado, pues ahora se juntan de la mano de Cañamero. Vamos a ver algunas de las cosas que dicen estos futuros nuevos socios de Pablo Iglesias. Desde el sur, desde Andalucía, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, un saludo al pueblo vasco. Y deciros que es muy importante la manifestación del día 12 en Bilbao. Tiene que salir todo el pueblo a la calle. La libertad es algo muy importante. Es hora que los presos y las presas vascas estén en la calle y estén en libertad. Estamos ocupando el Banco de Sant Andrés porque nos parece que es un insulto al ser humano, a las personas, a los trabajadores, a la población. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los Trabajadores! ¡Viva! ¿Le va a beneficiar? ¿Esto es un paso estratégico importante a Podemos? ¿Le va a salir bien la juana? Pero son tal para cual, ¿no? Es que no... Bueno, pero decían que ellos eran de la socialdemocracia del norte de Europa. No sé si esto es muy socialdemócrata del norte de Europa. Todos sabemos de lo que son y una cosa es de lo que no quieren decir, pero en fin, yo creo que hemos tenido ya y hemos visto miles de declaraciones de Pablo Iglesias, del monedero y de compañía, con cosas muy parecidas a las que le estamos escuchando a los líderes del SAT. Cuando se fue Gorcillo ya era evidente a dónde se iba y lo que quería hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que... esos Podemos, en el fondo somos el mismo. Bueno, habrá que ver quién ha tomado la iniciativa. Exacto. A ver, ¿quién tiene información? ¿Alguno sabéis quién la ha tomado? Es que yo es lo que iba a pedir, o sea, os iba a decir, por favor, que alguien de esta mesa me aclare exactamente en qué consiste esta fusión. Es decir, que Cañamero y algunos más se van a inscribir en las filas de Podemos, porque claro, el partido de ellos es Izquierda Unida. Sí, se fueron antes de... No, esto viene, mira, el secretario de Organización, Sergio Pascual, ha confirmado que miembros de la CUT, Partido Integrado en Izquierda Unida, la CUT les recuerdo que es la candidatura unitaria de trabajadores, pues van a estar en esa lista unitaria que encabezará Teresa Rodríguez en Andalucía. Y ha descartado que Diego Cañamero vaya a formar parte de la dirección del partido. Ah, bueno. Pero sí que se puede implicar. Esta es la noticia. La decisión de la CUT evidencia los problemas de Izquierda Unida en Andalucía. Yo creo que las declaraciones las ha hecho Diego Cañamero, que es el secretario del SAT y además es militante de la CUT, que es el partido que se creó cuando se excindieron de Izquierda Unida, porque no estaban de acuerdo con el acuerdo de gobierno que hizo Izquierda Unida con el gobierno andaluz. Y él siempre ha manifestado sus simpatías por Podemos para integrarse. Pero esto es un paso, parece, ya más hacia adelante, ¿no?, para esa integración. Bueno, él dice que Podemos se podría aprovechar del sindicalismo y la presencia en la calle que tiene tanto el SAT como la CUT, a través de Diego Cañamero, que le podría ser rentable. Y le va a ser rentable, ¿tú crees, electoralmente, María Antónia? Bueno, yo es que creo que Podemos se unirá en algunas candidaturas ahora a los movimientos sociales que protagonizaron las manifestaciones hace un año, hace dos años, ¿no? Y yo creo que no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo con ningún partido político, en mi opinión, creo que no. Otra cosa es que se puedan venir los votos de determinadas formaciones o que pueda pactar con determinadas candidaturas o agrupaciones de electores en las elecciones. Pero no creo que tenga ningún interés Podemos. Yo creo que Podemos tiene suficiente fuerza de forma autónoma para poder captar votos. De hecho, yo creo que esto le perjudica por una razón fundamental. Es verdad lo que tú decías, Federico. Al final son Podemos y el sindicato de Cañamero son uña y carne. El sindicato de Cañamero le podemos definir como un sindicato comunista o anarquista y extremista en cualquiera de los casos. Porque no todos los sindicatos se dedican ni a ocupar fincas, ni a ocupar supermercados, etc. Pero sin embargo yo creo que le hace un flaco favor a Podemos. ¿Por qué? Pues lógicamente porque si Podemos ha logrado crecer hasta el 15, el 20, el 25, el 30%, cosa que yo no me termino de creer, pero es igual. Pero si ha logrado crecer tanto es precisamente porque no está aglutinando únicamente los votos de extremistas de izquierda. Están siendo reconocidos ya como un partido antisistema y ellos mismos, sus propios líderes, están disimulando su verdadera orientación que es marxista y comunista. Por lo tanto, que ahora aparezca Cañamero y que quiera incrustarse e integrarse aprovechando que Podemos en Andalucía vive un momento en el que tiene que elegir un líder, yo creo que le hace de verdad un flaco favor al crecimiento que está teniendo tan bueno para los intereses de Podemos y tan malo creo para los españoles. Y una excelente relación con la que probablemente pueda ser la candidatura, tiene Diego Cañamero, con Teresa Rodríguez, claro, que no es de la línea oficial, que no es de la línea de Pablo Iglesias, es de las críticas con Pablo Iglesias. Bueno, pero hay una integración. Pero se van a integrar en la candidatura, así que lo que no van a hacer es fusionar partidos. Eso te voy a decir, pero es que se van a integrar a título personal, o sea, los elementos con los de apellidos. Se integran en la candidatura, ellos, Gordillo dejó hace unas semanas o hace un par de meses, yo creo, es que no recuerdo la fecha, pero fue después del verano. Pero dejó Izquierda Unida, abandonó Izquierda Unida y ya con ese objetivo, con el integrarse en las filas de Podemos. Y yo creo que está más que hablado. Oye, Cañamero, yo que he estado yendo mucho a ese programa, ha sido uno de los tertulianos estrella, igual que Pablo Iglesias, de las mañanas de cuatro. Es decir, han estado confluyendo durante mucho tiempo y la decisión la han tomado ahora. Pero yo no creo que le perjudique, para bien o para mal, al final, tanto Gordillo como Cañamero... En Andalucía quizá no, pero a nivel nacional... No lo sé, porque al final tanto Gordillo como Cañamero son personajes que, bueno, para mí son lo que son, pero tienen una aceptación popular bastante grande, entonces... Bueno, según qué sectores... Hombre, claro, es que el cuerpo electoral... Eso es lo que estoy diciendo, es que el cuerpo... Cada uno tiene su público. Claro, pero el cuerpo electoral de Podemos ya no es la extrema izquierda, es otra cosa. No, pero en el cuerpo electoral están los trabajadores del campo. No, pero en el cuerpo electoral están los trabajadores de Podemos ya no es la extrema izquierda.